¿A alguno de vosotros le gusta el mundo del diseño? Que levante la mano. Mi profesión es vestir personajes. Este día King, al que llamábamos Yasmín, es de los chinos de San Adrián, en una de las funciones que le pasó a Langell. Un día hizo levantar a una espectadora y dice mira, si vamos vestidos igual. O sea, llevaba exactamente el mismo conjunto que llevaba él, lo cual es muy poco teatral. A este corsé, por ejemplo, lo forramos de paillettes similares a este. Entonces los figurines eran estos. Y aquí tengo la influencia de la época que yo elegí, los personajes de la época que yo elijo y los dibujos de Tintín. Y aquí está el resultado. Aquí lo que realizamos son lo que se llaman botargas. Entonces el personaje de la mujer tenía esta botarga que es básicamente un poco la técnica del cojín o del edredón. Yo aquí os he traído la señora, el relleno de la señora. Lo tengo aquí tal y como quedó. Gracias, eh. Hasta luego. Qué monos.